Muy buenas, Sedo. ¿Qué valoración tiene el punto sumado? Bueno, pues un poco agridulce, pero bueno, al final cuando te quedas ahí con uno menos y no puedes llevarte la victoria, pues al menos llevarte un punto, aunque nuestro objetivo hoy era los tres puntos. Pero bueno, al final esto es muy largo y queda mucho todavía. La primera parte donde el equipo ha sido superior y se ha visto superado en la segunda por el racion, ¿no? Bueno, como dices, la primera parte fue muy buena y la segunda pues se nos atascó un poco y al final con el gol de ellos también, pues se nos vino un poco el partido encima, pero como te digo, esto es muy largo y ahora los tres puntos del próximo partido. El míster ha reconocido que sí, que después de una buena primera parte, tal y como se había puesto la segunda y además llega el gol y llega la expulsión de José y todas esas cosas, al final pita al árbitro y resopla como de alivio. Vosotros en el campo también habéis dicho, menos mal, que esto se acaba porque estaba el Racing en un momento de hincar el diente. Sí, es verdad que al final, pues como te digo, el partido con la expulsión de Amos y ya con el 1-1, pues lo que quieres es que termines. Al final, si no puedes ganar, pues buscas el empate y bueno, al final pues se mira el punto bastante bien y nada, a seguir para adelante y que esto es muy largo y a buscar la victoria el próximo fin de semana. Quedándonos con lo más positivo, la jugada personal de París y el centro son mermeladas, ¿eh? Sí, bueno, al final un delantero lo que quiere son buenos centros y bueno, al final pues yo tengo la suerte de atacar y rematar bien y contento por el gol. Y el partido del próximo domingo contra Univisa, que bueno, los que lo ven un poco desde fuera podrán decir que no tiene nada que hacer, que tiene un pie y medio en la primera federación y yo supongo que los profesionales no vais por ahí, ¿no? Bueno, al final nosotros vamos a ganar a cualquier campo y nosotros no tenemos que mirar lo que tiene el Ibiza en este caso, nosotros tenemos que mirar por nosotros y buscar los tres puntos, sea el Ibiza o sea Las Palmas o sea quien sea.